¿Poner o guapo? Andrés por internet Coño que va a ligar En Telecinco Y se veía a los tíos, los francotiradores Y iban a su bola Ese era el bicho No, espera No, te mueves Me cago en la puta Ya estás grabando Pero no nos gusta ni comer ni nada Que va Eso de los cachos que está Es que tenéis unos 20 que a controlar Pues mira que yo sudo y me muevo en el curro Y yo, pero luego Siento la mesa también y sube ¡Ya! Corre, corre Y ellos ya van corriendo No, te das No, te das Y ahora No, te das No, te das La maña ha muerto La maña ha muerto La maña ha muerto La maña ha muerto ¡Muerto! ¡Muerto! La maña ha muerto ¡Muerto! 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 Que no encontramos, que no encontramos, ¿no? ¡Ale! ¡Eh! ¡Muerto! ¡Muy! 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 ¡Hijo de puta! ¡Muy! ¡Muerzo! ¡Qué susto me has pegado! ¡Ah! ¡Muerzo! ¡Muerzos! ¡EntTu? ¡Ahí! ¡Muerza! ¡Muerza! ¡Muerzo! ¡No! Me ayudo eh Listo Listo Tu derecha. ¡Parto! ¿Has quedado? Sí, cabrón. No ves la cámara. Le veía a él, digo. Me di ahora, dando la puta vuelta. Si, estaba oyendo. Os estaba siguiendo ahí. Cuando habéis matado al... Y yo, vale, sois mío, sois mío. No, pero ya ha matado a él. Yo estaba al otro lado. Pues mío. Parala. Parala. Paralo. Pita. Toca, toca. Soy Tinacho. Que para, que para. Que no se me ha dado mal. ¿Eh? Que no se me ha dado mal. No se me ha dado mal. No se me ha dado mal. Hasta ahora. Yo hablo en castellano de Badalona. No se me ha dado mal. ¡No se me ha dado mal. No se me la siente.